En esta escuela, esto no va a decir Hernández, Cosa de la Vida, la conocíamos hace muchos años. Si ustedes lo supieran. Lo que la gente me decía era esa escuela es terrible. Las transformaciones en los ambientes educativos no se dan por los proyectos externos que podamos traer. Comienzan desde adentro hacia afuera. La primera transformación, el primer paso para la transformación de la escuela es que el personal de la escuela, los maestros que la componen, los padres que la componen, los estudiantes que la componen, reconozcan que para ser transformados no se pueden seguir haciendo las mismas cosas. Y en esta escuela, cuando uno la camina, desde que llega, ve que aquí hubo transformación. Sin embargo, la mejor evidencia de la transformación de la escuela es que ya los fondos no están porque tenían fecha de entrada y fecha de comienzo y fecha de finalizar. Los fondos no están, el programa no está, pero los resultados del proyecto continuaron. La escuela Antonio Vadillo ya no es la historia que yo escuchaba en el 2006 y en el 2007. El año que yo estuve con Adrián fue diferente, porque no es lo mismo que una familia de esta ayuda, que no extraño, y tú no conoces tu vida, a mí no hay dos. Cuando yo fui a H.P.P., yo fui a H.P.P.O. Con mi intención, para vacilar, para relajar. Conocí a Adrián, ese era lo último. Y como quiera, eso mismo no me importaba, eso me lo dije a mí, porque me lo dije a mí, porque me lo dije a mí, hasta que me quedé al día de la casa, que se quedó el examen, y yo estaba haciendo en el mercado, todo lo dije, pero a ver que una persona que tú no conozcas te va a ayudar, te pierda, porque no todo se puede dar en la vida, y un cambio, se puede dar. Porque si yo lo puedo, todo lo puedo hacer. Gracias.